Buenos días Maris Me he quitado el bike Que es un poco asqueroso Pongo un micro y os hablo Maris, buenos días de nuevo Me he comprado un micro de petaca Y bueno, vamos a intentar ponérnoslo Y si de repente el audio mejora cuando me lo ponga Quedrá decir que lo he hecho bien A ver esto No hace falta ninguna ciencia Pero sin sello técnico de sonido Ni nada de eso, fíjate ya estaba yo mirando hasta donde meterlo Pues vamos a ver que onda El 3, 2, 1 mejorará la calidad del sonido Os seguiré siendo una penca y oiréis el sonido Que entra por ahí No sé si es porque estoy recién levantada Porque no llevo la camiseta adecuada, no llevo un pijama No sé cómo está, uuuh el pelo Me ha sido imposible direccionar el micro así Recto hacia mi boca Podría haceros un poquito de ASMR Sé que lo amáis Bueno pues voy a ponerme el pelo así por si acaso Para que no un toque el micro a Maris Bueno, 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 bueno Ahora sí que sí, muy buenas a todos Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo Bueno, el vídeo que les traigo hoy Un morning routine real en Valencia La terreta Maris, ¿qué nos gusta? Una buena dosis de realidad ¿Qué nos gustan? Los cero postureos en determinados momentos Porque los postureos también son bien En otros, sobre todo cuando tienes que ponerte pivo Para un evento y esas cuestiones Pero no se piensen que mi vida ahora en Valencia Está llena de glamour o algo así No lo estuvo en Italia en Milán Figúrense aquí Absolutamente no Está llena de felicidad y de sol Que es lo más importante No el glamour y el divineo en este caso ¿Qué les comento? Pues vamos a empezar por lo más evidente Que es lavarme la piñata El tema del retenedor Que ya se lo dije en el último morning routine de Italia Que me dicen Era súper amarillo Eso, ponlo en binar Escúchame, escúchame Ese retenedor Bueno, retenedor No es un retenedor realmente Es una célula de descarga Perdón, para el bruxismo Era ya de color amarillo Es lo de una resina amarilla Cuando me lo dieron Entonces no tiene nada que ver Con el uso ni nada O sea, el primer día Era ya de ese color Sé que queda un poco asqueroso en la boca Porque parece que está sucio Pero no está sucio, Mari Lo lavo todos los altísimos días La piñata, déjenme comentaros Si son team Lavar piñata antes o después del desayuno Yo depende cómo me den Y nada Voy a deletarles con un súper plano Lavándome los piños Como si ustedes no supieran lavárselos Y vamos a desayunar Que ya sabéis que es mi parte favorita del día Ya tenemos la boquita impoluta No se habrán notado Bueno, sí, habrán notado Que me lo siento como muy contenta Por la mañana, Mari Pero Dios que te diga Estoy en mi casa en pijama sin su No sé por qué dan tanto miedo Así que me importan tres feminos Voy a sonarme Y creo que lo habrán notado Si me siguen por Instagram Me han dicho Vaya, vaya Pero si no les voy a contar una cuestión Que plaga estará absolutamente represario Bueno ¿Han notado mi voz recién levantada? Sí, tengo voz de recién levantada Pero ¿Han notado que no es tan, 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 tan chunga como antes? Yo creo que sí que lo han notado Y que me recupero antes En poquísimo tiempo empiezo a hablar Y ya la voz se me empieza a clarear Maris Hoy, en el momento que estoy grabando este vídeo Tú esto lo verás mañana Sí, Mari Hoy hace un mes clavadito Que he dejado de fumar Sí, sí, sí Empezó todo con los jijis, los jajas Porque tuve neumonía Y bueno, aún estoy ahí un poquito Ya tú sabes que la neumonía no se va de un día para otro Pero ok, estoy muy ok No podía ni respirar Y dije, pues tampoco fumo Y ya de los tuve Rive A dos semanas empecé a encontrar mejor Empecé a morir la gana de fumar Pero dije, no, se acabó Stop it Y por fin llevo un mes sin fumar Estas son siempre buenas noticias Porque también para la salud Para los pulmones Para la piel Para la vida Para todo en general Para el bolsillo también La de bien de edad que me estoy ahorrando Tú no lo sabes bien Y bueno, no me enrollo más Y vamos a la señora que tengo un hambre, Mari Bueno, sí, perdón Me voy a hacer una coleta Porque estamos hablando de postulor Pero tú sabes que yo por las mañanas No lo sabes en Instagram de Italia Me hago un muñaco No voy así en plan Ay, mi pelito suelto Entonces Me voy a hacer aquí un muñaco Oh, qué gusto Para quitarme el pelo de la cara Aunque veas todas las canacas, Mari Porque me toca hacer el tinte Pero tú no quieres realidad, Mari Pues yo te doy la realidad de la vida Oh, qué gusto, chica Oye, ¿lista para empezar a afrontar el día? Y qué manera mejor de empezar el día Que con unas buenas naranjas Porque en Valencia así es Zumo todos los santísimos días Voy a poner lo que falta al cachorro Que lo tengo ahí lavado ayer Sí, Mari, en este momento yo sé Que tú estarás thinking about ¿Cómo eres tan perra De tener un exprimidor tan cutre? Si te haces zumo todas las mañanas Bueno Empresas de exprimidores de zumo Cónenme O bueno El 26 de junio es mi cumpleaños Si alguien me quiere regalar un exprimidor Bienvenidos Esto es muy sencillo, Mari Vas cortando la naranjita No tiene ningún misterio Cortamos la buena naranja Mari, es que Solo por el olor Os lo juro O sea, merece la pena Hacerse zumo por la mañana Es que es un pasote Y simplemente le damos Te comento Este sonido Que igual puede decir Ay, Mari, que insoportable De buena mañana Sabes que me recuerda a mi yaya Que cuando yo era pequeña Mi yaya se hacía siempre zumo Y yo era el Cuando se atasca Ay, cuando se atasca Respiramos para empezar el día bien Vale Suave Me gusta suave Ole Y ahora Como soy una pedazo De guarra asquerosa No me lo he hecho así directamente En el vaso Voy a por un colador fino Para quitarle la pulpa Que se supone que es lo bueno Que te tienes que comer Pero me da todo el yuyu Sentir los trocitos en la boca Bueno, Maris Ahora vamos con Lo sólido Y el cafetín He descubierto Este pan Muy ok Ya sabéis que Me he intentado cuidar Las cuestiones Poquillas calorías Alto contenido en fibra Para ir al baño Siempre bien Un paquetito Y a la tostadora Además ya viene Con retado Para que tú no seas perris Lo metes aquí Triqui tri Y mientras tanto Vamos a ir haciendo El cafetín Vaya Se me ha quedado Esto sin agua Lo llenamos Pues ya tenemos Todo listo Maris Tu humito de naranja Recién exprimido Tostaditas Aunque si yo que lo pongo Yo vegano Para dar buena alegría Y el cafetín Ahora mismo Yo lo que haría En realidad Es mirar el móvil Para ver notificaciones Mensajes, email Las cuestiones Lo que pasa Que estáis ahí Ahora mismo Con lo que estoy grabando Así que simplemente Desayunaré Miraré el móvil después Y me voy directa Para la ducha Mari Porque en este momento También es cuando Empiezo a meditar En plan ¿Qué hago? Me lavo el pelo O me pongo el champú seco Me lo lavo Me lo lavo Que ya toca Tú también eres una Guarraba en Lindonghi Y lo piensas In the morning Lo piensas Me lo voy a lavar Por si alguien En este vídeo Se está planteando Diana Eres una mala madre Te voy a juzgar Porque no se acaba Lo tan lo primero Realmente lo hago Lo primero Pero hoy como iba a grabar El morirutín Lo ha sacado Su papadito Pero está aquí Lothar Uy hijito Tu belleza es infinita Ay Ay Madre mía Chupatitas Y me ha sacado papis Me ha sacado papis hoy Acación hecha Porque si no Mari la gente Parece que si no Ve las cosas Y aquí estamos Para enseñar todo The real life Voy a terminar Y para la ducha A ver si te crees Que iba a aparecer yo aquí En Pelotín Guis No Mari Y primero me he puesto La todallita Y las cuestiones Porque ahora nos vamos A secar el pelo A cicalarnos A arreglarnos Para empezar el día Antes de ponerme A planchar estos pelos De crazy Vamos a hidratarnos Un poco La face Así que vamos A apartarnos Aquí estamos Nos ponemos Nuestra buena Mandita De Lichepoda Porque si Mari Evidentemente Nos hidratamos La face Con Lichepoda Nuestra marca De cosmética Coreana Favorita Ever Ay nos apartamos Las pelijas Mari porque si lo haces Recién planchado Igual pues te queda Marquita Y sabes que a mi me gusta El volumen Entonces Ahí estamos Pelito para atrás Y te comento Cuestiones Mari A ver Ya sabéis que Lichepoda Tiene el tratamiento Completo Dependiendo pues del momento Del día Lo que tú hagas Lo que dejes de hacer Pues mira Yo como voy Con un poquito de prisa Porque grabando se me ha hecho tarde Me voy a poner solo Un poquito de serum La cremita Uy no es tal Ya está Y arreando Que es gerundio Te comento cuestiones Como siempre Lichepoda Uy Porque si me ve amarilla Me ves así mejor la cara No Mari Yo creo que sí A ver Me ves mejor en blanco Bueno lo que te estaba diciendo Mari Que Lichepoda Nuestra marca de cosmética coreana Favorita Como siempre Nos ha dejado un descuentazo Para la familia exclusivo Que empieza Right now Y dura creo que Una semana o dos Te lo dejaré todo En la cajita de información ¿Vale? Porque este descuento Es del 43% De descuento Luego tendremos Otro código Que es del 40% Pero aprovechate Porque el 43% Mari O sea Es muy difícil Que lo pongan Saben que muy de vez en cuando Me dan ese tipo de código Y si no Suelo tener el del 40% Que dura 15 días Así que si no han probado La marca Están pendientes De probarla O sea Es ahora O nunca Yo les digo Fui a hacerme una sesión De fotos perversas Que ya verán Y me llevé La crema hidratante De Lichepoda Para ponerme Antes de que me maquillaran Escúchame La maquilladora Los de la empresa Con la que estaba Haciendo la sesión de fotos Flipando En plan de ¿Qué es esa maravilla? ¿Por qué te deja la piel así? Yo Lichepoda Nuestra marca de cosmética coreana Favorita Que parece que es una coña Porque colaboro con ello Pero es que de verdad Te quiero decir Yo sabéis Maris Que yo Jamás Jamás Desde 2016 Que estoy en Youtube He colaborado con una marca Que a mí no me haya gustado O que yo no haya probado O que no use En mis propias carnes O sea Jamás Todo lo que he hecho Ha sido trabajar con marcas Que me encantan Que evidentemente Van acordes A mis valores De que sea vegano Cruelty free Que además Si encima le metemos Un eco sostenible Ya lo vibramos Entonces pues Si quieres que te diga Maris Yepoda O sea Es que estoy tan bendecida Que no puedo parar Y encima Forrón corría Bueno que me enrollo Lo que yo quería contarte De Yepoda Aparte de los descuentos Que te dejaré En la cajita de información Y que no te puedes perder Yepoda Ha sacado Porque es su segundo aniversario Los Multibalm Y tú dirás ¿Qué me estás contando? Vale Maris Todas y todos Llevamos en nuestro bolso Siempre la barrita de labios Porque ya sabes Que un poquito de labial Un poquito de color y de atracción Te da la santísima vida Bueno Pues se han hecho tres en uno Por eso se llama Multibalm Básamo hidratante Con un poco de color Que te sirve para labios Para mejillas Y como sombra de ojos Evidentemente Cruelty Free Apto para veganos Como toda la marca Y te cuento cosas Bueno Lo puedes personalizar aquí Si quieres Le puedes poner aquí Tus iniciales Yepoda De Multibalm Y te explico además La genialidad de la vida Que tú dices Ay Diana ¿Qué color es ese? Bueno Hay tres colores Este de aquí Es Aquí lo tienes Ahí se ve bien Correctísimo Me está enfocando Que últimamente no me sé Por qué no me enfoca la cámara Y tú dices Jolindiana Si quiero los tres tonos Tengo que tener tres cacharros Los tengo que llevar Mari Sostenibilidad Al cien por cien Que hoy no te sientes Sunset Lo sacas Y te metes El tonito que te apetezca El Rosé All day Que es el que me apetece hoy Le quitas el tapón Se lo metes Y como ves Funciona perfectamente Con cero problemas Y para que tú sepas cuál es Mari Pues te viene aquí la etiqueta Para que no te hagas tú un lío Como veis Encaja perfectamente Sin ningún problema No se cae ¿Vale? Solo si tú Clac Lo sacas Coges otro Clac Lo metes Funciona O sea No es algo que dices Ah no hace así Pero luego se cae Mari Esto está divino Yo por el momento estoy usando este Y creo que es el que mejor me va Ahora con mi tonito de piel Y esto es muy sencillo Mari Te lo pones así Uy que mejor llevo Mari Te lo pones así como balsamito Es que está muy bien Porque te hidratas la cara Y te das un poco de color Cuando tienes prisa No te apetece maquillarte Muy pesado Que suele ser Mi caso Porque ya sabes que Menos es más O sea si tengo un eventazo O algo así Pues sí evidentemente Me maquillo como una puerta Pero en general El día a día Me doy cuenta que cada vez Me maquillo menos Porque me veo Más juvenil Y más favorecida Con menos maquillaje O sea esto es la vida Y que lo puedo usar Como colorete Porque yo Sin ponerme con los labios Y sin colorete No puedo oír ¿Veis que es como un tono Muy ligerito? A ver ¿Lo veis? No sé si se puede ver en cámara A ver si te da luz amarilla O peor Creo que simplemente Os está deslumbrando El brillo de mi piel De la crema de Yepoda Bueno Es muy ligerito Como yo ya tengo el labio Un poco oscurito Ahí lo veis Pero igual Aquí en las mejillas Lo veis el tono Lo veis Pues bueno Tú te pones aquí A ver si eres Heidi como yo Pues te pones bien Si no pues te pones solamente Un poquito Vale Y esto los parces así Un poco con los deditos A toquecitos A ver si lo quieres más ligero Pues los parces más Te puedes dar como más tono En toda la piel Porque es que es como una cremita O sea Es que es súper hidratante Esta vaina Mari Ok Y también lo puse para los ojos A ver yo la verdad Para los ojos no lo suelo utilizar Porque con los pestañones Que llevo realmente Pero vamos a probarlo En los ojos también Para que tú lo veas A ver Ves que da como un tonito Si quieres ponerlo aquí en la cuenca Como para darte un poco de profundidad Un poco de oye voy un poquito arreglada Pues Le da como ese toque al look ¿No? Y todo con el mismo tono Que no te complicas tú A ver el tono de colorete El tono de labial El tono de sombra Pues oye Aquí lo tienes todo Mari A ver si Un poquito más aquí A ver Discretito Y vas como si No fueras maquillada Sabéis que tengo un problema Que me encanta ser Heidi Maris Pero esto si los partes Es mucho más útil Esto va a gustos Un poquito en la nariz ¿Sabes? Efecto Tostadete Un rollo amado al sol En Valencia Mira que ¡Oh! Que va súper mono Quiero que tú me expliques En este momento Fíjate que me acerco bien 34 años tengo Cuidándome con crema Always Llevo ya casi un año Con Yepoda Tratamiento completo Y ahora con esto O sea Y tengan en cuenta Que hace ya Más de un año Incluso creo que dos Que no me hago la limpieza facial Que de hecho Voy a ir mañana ¿Qué me están contando? ¿34 o 24? ¡Ah! Adonamos Yepoda Recuerda que Los diestos de la cajita de información Los descuentos El nuevo lanzamiento Y una vez más Gracias a Yepoda Por contar con este Body máximo Para poder comunicarles Su nuevo lanzamiento On Fire Ahora sí que sí Vamos a darle Una planchadita Rápida al pelo ¿Por qué tengo la plancha rosa? De las mechas magenta Mari Que se mancha Se mancha todo No voy a hacerme nada así Como muy historiado Voy a hacerme cuatro bucles Muy rápidamente Tampoco voy a complicar La vida hoy A ver Ya estaréis a la plancha Es que es una maravilla Maris La GHD Te lo digo O sea GHD Patrocíname Que estoy todo el rato De 2017 Recomendándote Igual por eso no me patrocinan Porque no puedo parar De recomendarlo gratis Pues dicen ¿Papá qué? Si ya todo el mundo sabe Que es la que utiliza La GHD Pues nada Un poquito así Para pulir la punta Así suavito Triqui tri No quiero hacerlo Como muy definido Algo así más casual Porque he visto que el tiempo Está un poquito nublado Y la rabia que da Cuando te curras tú ahí Un buen pulido Unos buenos bucles Y está todo nublado Pues no te lo digo Te lo comento Que la humedad de Valencia Estamos todos muy bendecidos Con la humedad de Valencia Porque hace que tengas Más volumen en el pelito Está muy ob Pero nada Voy a pulir solo un poquito La puntita Así Mira si te he armado apañado Ya está Y aquí no suelo pulir mucho Para que se me quede el volumen ¿Sabes Mari? Aunque tú lo vas aquí Así un poquito en crespadet Es que mi pelo Como es agradecido Es así ya lo sabes Así que nada Vamos a pasar esto A cámara rápida Porque si no Te vas a aburrir Como una ostra Y si quieres saber Cómo me hago los bucles Tengo un vídeo Dedicado a ello Mucho mejor Que este cacho En plan de Súper random Pues ya tenemos El pelazo Terminado Bueno casi Porque Va a ir a juego Con esta cara Brillosa O sea Escuchadme Cómo quedaste tostadito Que parece que va Al solete Me encanta No puede brillarme Solo la cara Me tiene que brillar También el pelo Entonces voy a utilizar Mi aceite mágico Y lo que hago Es un poquito así En el puntamen ¿Sabes? De medios a puntas Ay que chupe bien Si lo llevo el iso Hago Pero como quiero darle Un poquito de movimiento En la puntita así Ya tú sabes Un poquito por aquí Luego se absorbe Ahora lo ves así Como que se queda grasiento Pero créeme que el pelo chupa Necesita hidratación Aunque le ponga mascarilla Así de todo Llevándolo tan largo Que escúchame Queremos hablar De cómo llevo ya de largo el pelo Check Bueno Queremos hablar de este tipo Pero también Bueno es igual después Mare No estamos ahora para Ponerme yo aquí A van a gloriarme De cuánto soy guapa De cuánto soy divina De cuánto me brilla la cara Y de cuánto me brilla el pelo Aunque siempre es un buen momento Mare Porque falsas modestias Las justas Y es muy importante Que todos los días Nos digamos Delante del espejo En mi caso Delante de ustedes Delante de la cámara Qué guapa eres Qué tipazo tienes Qué maravillosa estás Eres increíble Y eres única Y este pelazo Esta cara Y este cuerpazo Te permite vivir La vida que estás viviendo Así que eso es muy ok Y por qué me estoy repitiendo Esto en este momento Pues Mare Voy a aprovechar En este morning routine Para hacerte una confesión No sé si has notado Que hace mucho tiempo Mucho Te diría que meses Que no hago ningún video haul De ropa No sé si tú te has quedado Con la copla de esto Cuando yo era unos vídeos Que desde que empecé en el canal O sea Los hacía constantemente Cada vez que me compraba ropa Súper ilusionada Incluso Pensando más que en este momento Sin ningún tipo de problema Súper bella Enseñando todo Enseñando Lorza Pues he estado pasando Por un periodo Un poco raruno ¿Vale? Raruno Raruno Por no decirte Odiándome Y no quiero llorar Contándote esto Porque estoy muy sensible No sé Una cosa es tener un día así malo Que todos los tenemos En plan Uy pues Perdón Mare Que no he quitado El Sonido del otro móvil Como te iba diciendo No lo mismo Tener un día malo Que todos los tenemos De uy hoy no me veo bien Dios mío estoy súper nerviosa Contándose esto Pero bueno es importante Que también cuente La realidad de esta cuestión Que no me veo Que me veo en el espejo Y me veo horrible Pero me veo en la base O sea Veo la báscula Veo la ropa Me queda todo exactamente igual Pensaba que había De hecho pensaba Os dije por Instagram Como he dejado de fumar Habría engordado 3 o 4 kilos No he engordado ni un maldito gramo O sea Ni un maldito gramo ¿Vale? No sé tío ¿Sabéis esos momentos En los que te ves Y dices No quiero salir de casa Porque no me veo Porque me veo fea Porque me veo horrible Porque me veo gorda Porque me veo fatal Me veo fatal No sé si es que estamos Involucionando Y las redes sociales Las series que veo Las películas No sé todo Está como Por eso Involucionando para atrás Y estoy viendo otra vez Como que vuelven en auge Los carones de belleza Que estaban en mi adolescencia Finales de los 90 A principios de los 2000 Y es como que Todo está volviendo atrás ¿Sabes? O sea Mis recuerdos y todo A esa diana del pasado Que ese día no podía mirarse En el espejo No se preocupen Ya sabéis que llevo más de un año Yendo a terapia psicológica Y todo esto pues también Lo comento con mi psicóloga Que me está ayudando Con estos temas Porque también se me ha descontrolado Evidentemente también El trastorno por atracón Y bueno nada Quería deciroslo Que no es todo lo que reluce Tío Y que también tengo días horribles Y que llevo meses Sin Si ni siquiera ser capaz De hacer un haul de ropa Con toda mi ilusión Para enseñaros Ropa bonita Ajustada No ajustada Enseñando Carne ahora que viene El buen tiempo Para animaros Empoderaros No sé ¿Sabes cuando no tienes ese mood De decir No me siento preparada En este momento Para que ahora me ataquen Porque evidentemente Con todos esos vídeos Siempre hay ataques Siempre hay ataques De pues depende De quien te ve Pues que gorda estás O se ha engordado No sé qué Aunque no sea verdad Incluso hay gente Que te dice Se ha adelgazado La cuestión es opinar En tu físico Y no se ha adelgazado O sea Da igual Entonces bueno Que sepas que estoy trabajando En ello Y que espero muy pronto También poder hacer un haul de ropa Porque de hecho Tengo una burra ahí Creo que la visteis En el house tour Si no recuerdo mal Llena de ropa Que compré en rebajas Porque quería hacer un haul De rebajas De enero No lo he hecho Spoiler No lo he hecho También tenía preparado Desde enero El vídeo de tallas grandes De Zara Tengo toda la ropa Comprada de Zara Con la etiqueta Sin estrenar También de lefties Y aquí estoy Sin hacerlo Y haciendo solo Vídeos así De cerca De mi cara Porque no Me estoy sintiendo a gusto Con mi cuero Pero bueno Este vídeo Pues va a servir A que os enseñe mi cuerpo De nuevo Que veáis que sigo viva Que estoy bien Sigo teniendo mi culazo No sé Porque hoy Por lo que quiera que Me habéis hecho sentir mejor He visto unos mensajes En Instagram Que me habéis mandado muy ok Y nada jolín Que no me enrollo más Que pedazo de rollo Estoy soltando En un morning routine De repente aquí Desahogándome Que yo la cita con mi psico La tengo mañana Pero bueno Si a lo mejor Mari tú necesitabas Escuchar esto En este momento Porque quizás piensas Que yo siempre estoy Empoderada A tope Que eres jolín Como esa chica potencia Autoestima tan maravillosa Yo también quiero También tengo periodos malos Y también me sigue afectando Evidentemente 34 años tengo Aunque no te lo creas Por mi piel Y me siguen pasando Estas cosas Pero bueno Siempre avanti Nunca in avanti Vamos a quitaros De malos rollos Maris Y bueno Vamos a despedir el vídeo Porque menuda Tú rica Que te acabo de echar Y esto no te lo he dicho Mari Para que ahora me dejéis En comentarios Tía Diana Es preciosa De verdad que no O sea No hay que opinar Del cuerpo de los demás Si queréis dejarme En comentarios Tía Estoy pasando por lo mismo O ya lo he pasado O avanti ánimo O sea Todo eso Maravilloso Pero no opinemos Del cuerpo de los demás Por favor Ni para bien Ni para mal Porque aunque lo hagáis Con muy buena intención A lo mejor En plan Ay ya se ha adelgazado Tal no se que Una vez me lo habéis comentado Os lo digo ya Son cosas que estoy tratando Pero ha sido porque He estado malita No ha sido porque Haya sido fitness Y haya sido todo equilibrado Y mi mente hubiera estado equilibrada Entonces no está bien tampoco Que premiéis de alguna manera ¿No? El uy te veo más delgada Entonces nada Vamos a dejarlo Aunque nos vemos todas estupendas Y ya está Bueno yo creo que ya podemos terminar Que tengo que ir a hacer cosas Y madre mía como estoy ahora Estoy para llamar Si creo que ha reinao Bueno Mari Ya está Cambio Cambio de mood Opa bien Bueno Mari Espero que te haya gustado Todo este morning routine real Con el retenedor de boca amarillento Incluido Recuerda que te dejo En la cajita de información Los producticos de Yepoda Y algún descuento Para que tú puedas acceder Directamente al revés del link Con descuentaco Y que más te digo Nada Que ya sabes lo que tienes que hacer ¿No? Si te ha gustado el vídeo Dadle like Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Campanita para estar on fire Y como siempre Muchísimas gracias Por haberme visto Y que tengáis Un estupendo día Un día más al canal Ay Maris No puedo hacer esto Recién levantada Repito Pues ya tenemos El pelazo Ter Repito Que no he enganchado Toma Toma No No N Madison No Sin No 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 ¡Suscríbete!